ser podcast esto es acontece que no es poco y yo soy nieves con costrina la que te lo cuenta en cuanto te descuides cada fecha esconde grandes historias minúsculas o no a veces guarda pequeñas historias con mayúscula aquí te dejo escuchando una hola nieves buenas tardes buenas tardes carlas qué tal bien 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 contento aquí con el básquet sufriendo es que claro vas haciendo el programa con un ojito aquí y otro en la comida claro que gracioso está muy bien oye hoy hoy nuestro sí sí lo lavavajillas tú has cocinado alguna vez un salmón en lavavajillas con el horno ya me imaginaba pero ya por preguntar ya por preguntar ya escuché el otro día me sonó muy raro cuando dijeron que había un botón en la vajilla bueno a ver vamos ahora nuestro hoy en este paseo diario por la historia bueno nada esto no es un paseo hoy se convierte en una carrera de fondo de hecho en la carrera de fondo por excelencia que es el maratón esta tarde en la ventana nieves va a aportarnos datos y contexto sobre un episodio que no siempre nos ha contado exactamente cómo fue nieves vamos a vamos a ello sí además es un episodio divertido a mí me lo parece al menos no y vas a ver con esto de las distancias yo creo que si le preguntamos a cualquier persona que esté un poquito informada cuántos kilómetros hay de salamanca zaragoza por lo primero que te dice así de a bote pronto pues yo qué sé no yo qué sé lo que habrá o bueno ahora lo tenemos fácil miras google maps y lo abres y te dice hay 530 kilómetros en coche se tarda 5 horas y 10 minutos con peajes eso está medidísimo no pero si a esa misma persona que insisto está mínimamente informada le preguntas cuántos kilómetros hay de atenas a maratón vamos ni google maps ni leche ni nada te lo dice del tirón 42 kilómetros no y si se pone exquisito te dirá que en realidad hay 42 kilómetros y 195 metros lo sabe porque esa es la distancia de la famosa prueba de atletismo 42 kilómetros y un pico de 195 metros pero esto del pico fue un capricho fue un capricho británico lo contamos hace un par de años la carrera de maratón empezó a disputarse en los primeros juegos olímpicos modernos a finales del 19 para conmemorar la supuesta carrera que se pegó el supuesto filípides de maratón a atenas para decir hemos ganó a los persas no y la distancia inicial en los juegos era 40 kilómetros más o menos ni siquiera había es que ni siquiera tenían una distancia fija establecida 40 y pico 41 39 y muchos pero en 1908 en los juegos de londres la reina consorte alejandra para situarnos aunque nos situemos malamente es la tatarabuela del actual rey de inglaterra esta es la mujer de eduardo séptimo el gamberro que se encajaba en las bañeras con los amantes o sea bisabuela de isabel segundo exactamente bisabuela de isabel segundo y tatarabuela de este bueno pues la la reina alejandra consorte quiso que la carrera partiera del ala este del castillo de windsor para que lo viera bueno pues es que quiero que lo vea la royal family no y además la salida de la carrera la tenía que dar su nuera y sus nietos no ellos son muy de caprichos desde el castillo de windsor hasta el estadio olímpico se diseñó un recorrido de 42 kilómetros justos pero entonces dijeron hombre es que desde el palco real luego en el estadio no vemos bien la llegada a la meta que se queda un poco atrás bueno pues venga movemos la meta está justo debajo del palco real no siento sí sí esto es así es la realeza no sólo dan el coñazo vivo sino que luego se mueren y te dan 10 días más el coñazo bueno así pusieron 195 metros más ahí está la distancia oficial del maratón 42 kilómetros y 195 metros bueno y todo esto es para decir que ayer 12 de septiembre del año 490 antes de nuestra era se produjo la batalla de maratón y la presunta carrera del supuesto filípides hoy se cumplen 2512 años que a mí me parecen una exageración de años a 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 oye nieves que siempre hablamos más de la carrera que de la batalla donde donde está maratón lo primero en el sur en el sur de grecia en el sur si lo situamos está a orillas del mar eje o es una bahía muy mona con una playa estupenda aquella batalla fue una de las incluidas en las guerras médicas esto no esto no lo contaban en el coli nos parecía que nunca fue un a a lo de las guerras médicas no sonaba a que se estaban pegando por las competencias sanitarias y resulta que no que que había una había una región antigua en asia que se llamaba media donde vivían los medos que eran persas y las guerras que declaraban se llamaban garras médicas ya está. Los persas eran muy pesados invadiendo, pero muy pesados. Y se empeñaron en quedarse con Atenas atacando desde el sur. Y para eso llegaron a orillas de Maratón 600 barcos con 25.000 tíos dentro. 25.000. Eso era una exageración también. Los atenienses empezaron a organizarse a toda leche y reunieron a todos los ciudadanos soldados que pudieron. Estos soldados griegos atenienses se llamaban oplitas porque llevaban un escudo redondito, cóncavo. Era un redondito, así muy mono. Llevaba delante pintado con una especie de emoticonos. Y se llamaba el escudo oplón. No sé cómo se pronuncia. Tú sabes griego. Yo no me toco. Oplón u oplón. Bueno, pues de ahí lo de oplitas. Por el escudo. Y tiraron todos estos oplitas con sus oplones andando a toda leche de Atenas a Maratón. Entre 42 y 48 kilómetros, dependiendo por el camino que vayas. Para evidentemente frenaba a los persas. Entre todos estos soplitas iba uno, además que luego se hizo muy famoso, Esquilo. Es el que luego se puso a escribir tragedia como loco. Oye, pero además de Esquilo, has dicho 25.000 persas. ¿Cuántos griegos más se juntaron para recibirles? Sí, unos 10.000, ¿no? Muchos. Sí, fíjate, no demasiados. Ese era el problema, que es que no eran bastantes para enfrentar la que se venía encima, ¿no? Y aquí, mientras los atenienses van camino de Maratón, es donde aparece por primera vez el tal Filipides, que le dicen anda, Fili, vete a Esparta y pide ayuda porque somos pocos. Claro. Que se vengan los espartanos para Maratón o nos comen los mongers. Y los mongers y los persas, ¿no? Y Filipides corre de Atenas a Esparta. 220 kilómetros. ¿Onda? Ah, claro. Aquí vamos. Llega en día y medio y se encuentra con que en Esparta están de fiestas patronales. O sea, celebraban ellos las carneas, estaban en pleno jolgorio y le dicen a Fili, dice, mira, dile a tus generales que sentimos mucho que dentro de seis días, cuando se acaben las fiestas, pues vamos a ayudar. Pero ahora mismo no podemos porque los dioses nos impiden combatir durante las carneas, ¿no? No queremos cabrear a Apolo. Entiéndelo. Esto es como si te vas a pedir ayuda a San Sebastián en plena semana grande. Oye, pues te dicen los donos te arrojados. Mira, chico, ahora no nos viene bien, ¿no? Filipides se tuvo que volver a buscar a los soplitas otra vez corriendo otros doscientos y pico kilómetros para decirles, oye, es que los espartanos no vienen. Que si acaso dentro de seis días, dicen nosotros, sí, hombre, dentro de seis días estamos fritos. Pero entonces, a ver, la carrera de Filipides fue Atenas-Esparta y Esparta-Maratón, que yo voy sumando me salen más de cuatrocientos kilómetros. Exactamente, exactamente. Por eso andaba yo con lo del presunto y el supuesto. O sea, sigo avanzando con la batalla y al final se entenderá todo mejor y dónde está la mezcla de realidad y mito. El caso es que los griegos montaron su campamento en un montecillo, los soplitas, montan el campamento en un montecillo cerca de la llanura de Maratón, a kilómetro y medio de la playa, para controlar a los persos, los persas desde arriba. Insisto, recuerdo, seiscientos barcos y veinticinco mil persas. Desembarcaron solo unos seis mil con unos cuantos caballos, como para entretener a los griegos. Los griegos que se percatan de la maniobra de distracción y ven cómo la flota empieza a moverse y dicen, ya está, estos nos quieren tener aquí pegándonos en esta playa con unos cuantos que han bajado, mientras la flota se va más al sur, desembarcan los otros diecinueve mil persas, llegan a Atenas, que encima está indefensa porque estamos todos aquí, y los espartanos de semana grande. Bueno, ahí es cuando dicen los soplitas, al ataque, eso fue el doce de septiembre. Se lanzaron en plan suicida, pillaron a los persas con el pie cambiado, los griegos eran una especie de apisonadora. Bueno, ¿cómo lo harían de mal los persas que murieron seis mil cuatrocientos y solo cayeron ciento noventa y dos atenienses? Están contados, además, porque los enterraron a todos juntos en un túmulo que ahora visitan muchísimos turistas, una especie de montecillo y dicen, ahí están los ciento noventa y dos atenienses que cayeron en maratón. Después de cepillarse a los seis mil persas en dos horas, corrieron a la otra playa para esperar a los que se habían escabullido y cuando los persas vieron, mira, que esos bestias de oplitas los estaban esperando en esta otra playa y que eran los mismos que estaban antes en maratón, dijeron, mira, ya vendremos otro día. Levaron anclas y se largaron. Y mientras, Filipides corría ya los cuarenta y dos kilómetros de maratón a Atenas para decir, hemos vencido y se supone cascar estenuado inmediatamente después. Pero como diría M. Rajoy, todo presunto. Bueno, vamos a ver, pero al final fue o no fue Filipides. Es que, a ver... Porque los cuatrocientos y pico kilómetros sí que los recorrió. Ahí es donde aparece. Esa carrera... Eso está documentado, ¿no? Eso está claro. Bueno, todo con toda la prevención del mundo porque hablamos de una documentación de hace dos mil quinientos años, Sí, pero vamos... Sí, pero aquí lo que... Ahí es donde aparece Filipides en esos cuatrocientos y pico kilómetros que es donde se pega esa paliza de Atenas a Esparta y de vuelta. No se entiende por qué ha pasado a la historia por los birrias cuarenta y dos kilómetros de maratón a Atenas. Y además, hasta donde saben no se murió después o al menos no está claro. Esto de que hubiera griegos que corrieran como posesos era de lo más habitual. Eran corredores profesionales. Les pagaban para eso. Era su oficio. Se llamaban hemeródromos. Eran corrobeidiles, IBMs, IBM este y IBM el otro. Iban a la carrera llevando recados. Decían, a ver tú, Artemiso, acércate a tal sitio y les dices tal cosa. O tú, Andreas, pues vete a pedir ayuda que nos están dando por todos los lados. Y estos mensajeros de larga distancia, los hemeródromos, iban dopados hasta las cejas. Iban puestos de todo. Se metían de todo para aguantar el carrerón. Algunos tenían visiones por el camino, decían que se encontraban con dioses griegos que les decían cosas. ¿Cómo no te van a decir cosas si vas hasta arriba? Bien, pues el historiador Heródoto, el que décadas después de la batalla de Maratón escribe la historia de Filipides, es el que pone el nombre al corredor y es el que lo adorna con la muerte por extenuación tras decir eso de Nenikekamen, hemos vencido. No es para extrañarse que se muriera por correr 42 kilómetros del mojón. Bueno, quiero decir, a mí me extraña porque eso se lo hacían con la gorra, a no ser, ya te digo, que se metiera una sobredosis. Los hemeródromos acostumbraban a correr ciento y pico y doscientos kilómetros, eso era habitual para ellos, puestos de todo, insisto. Como nadie les hacía un examen de orina al llegar al sitio, bueno, pues la verdad podían tomar lo que quisieran. ¿Quién fue entonces el que llevó el famoso mensaje después de la batalla de Maratón hasta Atenas? Pues no está claro. Otro, pero es que probablemente no apuntaron el nombre. Para mí, que Herodoto era un poco liante. Como nos conecta la música con esta historia de la Antigua Grecia, ¿eh? Está bien traída, está bien traída. Hasta mañana, nieves, un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER La radio